hola mis chimositos como están sean ustedes bienvenidos a un nuevo vídeo de este nuestro canal y oh my god ok quiero tocar este tema con pinzas de la manera más delicada posible porque siento que es un tema del cual porque este tema está fuerte en las redes sociales en mi grupo se están dando hasta con las macetas los vecinos y mucha gente dice si algo no te gusta pues pasa de largo pero siento que estos son los temas que no no es no es un chisme o sea no es cualquier siento que este tema no es cualquier cosa no es que si el inmueble tiro al de acá o el de acá ya no es es un tema que siento que es bastante serio y fíjense que no es la primera vez que yo sé de la diferencia de edad vamos a estar hablando sobre el podcast que subió este florencia y yo junto con pao florencia y su esposo mal no fíjense que yo el año pasado grabé un vídeo al respecto y entre esos se me juntaron los viajes que tuve y ya nunca lo edité ni nunca lo subí no y yo pues se quedó ahí nunca lo hice pero ahora se retoma el tema porque pues sube este poca este florencia guillot y se está armando al punto que han tenido que desactivar los comentarios en creo que un ring de instagram y desactivaron los comentarios en el mismísimo vídeo de youtube y yo pienso que este poca no debe no debe no debió haber visto la luz creo que debería haber sido borrado debería ser borrado pero bueno vamos primero a entrar en lo que es el contexto este poca que dura alrededor de una hora y más yo lo estuve viendo el día de ayer a pesar de que a pesar de que yo ya sabía más o menos esta historia me fui a ver el poca porque yo yo pensé que en algún momento del podcast ellos iban a decir esto nos pasó a nosotros yo como mujer tuve suerte que me tocó un buen hombre pero ustedes no hagan esto no está bien que una niña de 15 16 años esté con un hombre de casi 30 años yo pensé que en algún momento iban a decir no lo hagan y fue algo que no lo hicieron creo que durante todo el podcast se romantizó el triunfo del amor y vamos a estar hablando derecha a la flecha la romantización a algo que es que será un delito no tengamos en cuenta sasha socorro pasó hace muchísimos años y miren cómo quedó la cosa bueno voy a relatar la historia que ellos mismos estuvieron contando para que ustedes entiendan la situación paul florencia cuando tenía 15 y 16 años porque no pasaba de los 15 porque ni siquiera entraba a prepa fue a un viaje creo que a capulco con sus amigas y ustedes saben uno joven uno viaje etcétera etcétera y en ese viaje también iba este mau que éste iba con sus más no compañeros de trabajo y la diferencia de edad era marcada mau no solamente era una persona mucho mayor que ella sino que ya venía con un divorcio y ya tenía hasta un hijo ellos pues se conocieron en este lugar este dice que se vieron pues que la piscina o algo así y pues bueno ahí está empezaron una a conversar a filtrar él se dio cuenta de que ella era mucha más madura de la edad que tenía y saben que este es un pensamiento bastante grumen sobre no lo o sea porque es lo que normalmente te dice un hombre mayor a una menor de edad para pues como que sentarte como que un halago y sientas que está bien que filtres con él aparenta más edad de lo que tienes bueno no estábamos solos y empezó a fluir rarísimo no porque pues obviamente estábamos en canales distintos te digo nada que ver yo ni pensaba nada más como para matar el tiempo que hacemos sé que la duda va a estar obviamente el tema de la edad no la diferencia de edad que hay una diferencia de edad no vamos a mencionar números pero hay una diferencia de edad importante no más o menos yo le llevo a pau entre 13 y 14 años ok este entonces pues era era como de pues qué hace o sea mauricio con pau no no había mucha forma cada uno cuando se conocieron ese en acapulco ese sí lo dejamos este o sea yo iba para que me entiendas yo iba en secundaria yo hablando cosas de o sea para pasar a prepa ya a punto de pasar a prepa de que ya graduarme ya o sea y maú ya ha graduado y maú no no maú ya chambeando ya de oficina godín entonces te digo realmente no teníamos no teníamos nada en común literal no aparte que fuerte si secundaria pues sí está o sea yo me acuerdo cuando yo estaba en secundaria y güey yo veía flor y sienta sabes pero por ejemplo cuando ustedes se conocieron y empezó este bonding ahí en la alberca ya sabían la edad de cada uno si siempre hubo claridad desde el principio eso eso que dices es importantísimo cuando cuando nos conocemos como no había ninguna intención de ni de su parte ni de mi parte todo fue con la verdad en la mesa oye yo tengo tantos años yo he hecho esto yo trabajo un hijo sí bueno yo tengo un hijo pero pero eso es bien importante lo que dices es bien importante como no había nada de inicio siempre se puso la verdad en la mesa ok ya salgo de aquí porque ella todavía está en una etapa que tiene que madurar digo yo pero bueno ahí va no tanto la familia como amistades le decían sobre esta diferencia de edad al principio la mamá de ella y que creo que empezó el error de la mamá dijo que esto es una aventura de verano y no le puso un alto y quiso ponerle un alto cuando ya se dio cuenta que esta relación iba en serio de todas las personas que están aquí con paul florencia creo que en la única que entró la cordura fue en la mamá no bueno este ella se lo presentó al papá ella el papá no era un papá presente vivía inclusive en otra ciudad entonces pues le cayó bien no sé este pues no estoy presente en mi hija no la lidio no estoy con ella quiero ganarme su favor porque no estoy las 24 horas con ella pues entonces le acepto el viecito o sea digo yo no ahí está no este incluso cuenta que cuando se lo presentó al papá ella mintió con la edad de él porque pues me imagino que en ese instante no quería pues que el papá pues se asuste y lo que sea llegó un momento que en una reunión familiar ella este le dijo a todo mira es verdad él tiene esta edad tiene un hijo y todo esto y la familia le dijo no si ya lo sabíamos porque una tía le enseñó la foto a una amiga y la amiga de la amiga de la amiga de la amiga ya ustedes saben a lo que dice este paul florencia que a las amigas de ella pues les gustaba que ya tenga esta relación porque él el que la llevaba de paseo él decía yo hasta las cuidaba ustedes saben ahí está mucho en no puberta si tengo si mi amiga está con un señor que nos paga todo aplauso por ella o sea todo ahí no para esto él ya como le digo para esto él era divorciado tenía un hijo que estaba entre la edad de 3 y 4 años en lo que ellos dicen que algo que hizo que esta relación funcione es la madurez de ella y todo es ella se fue a los 18 años de su casa porque la mamá estaba en contra de esta relación y ella describe la mamá como el diablito que le estaba poniendo cosas en contra de él saber que iba a haber como una tercera persona dentro de nuestra relación siento que eso es lo que más le pudo pesar porque no era mao se pudo haber sido mao cualquier otra persona si hubo mucho ya como mucha resistencia que yo estuviera con mao no o sea como que en general me quería poner muchas trabas me decía ya mao ya no me late como que se me hace medio mujeriego ya es lo típico que hacen como todas las mamás todo lo posible con tal de separarte y al contrario a mí eso también como que pues me hacía más fuerte con mao porque decía yo lo conozco yo hemos platicado si él quisiera podría podría seguir saliendo con 10 mil chavas más no o sea bueno y al final lo que ocasionó en lo que terminó todo fue que te saliste de tu casa a los 18 años si o sea ya era tanta la entre otras cosas ok ok si ya era tanta la resistencia de mi mamá que ya para mí ya no era como saludable la relación que tenía con ella porque no estaba respetando también mis decisiones no claro entonces si yo ya contaba los segundos así de que cuando cumplo 18 para irme de mi casa y me acuerdo que meses antes me salgo de mi casa a los 18 y digo basta y me sentí mucho más liberada mucho más en paz fue como quitarme un peso de encima porque también no está padre que tengas al diablito aquí no como diciéndote cosas feas de tu relación cuando tú sabes lo que tienes si me imagino que digo al final del día creo que también es un tema delicado porque no era una amiga la que te lo estaba diciendo pero o sea creo que la mamá es más complicado pero yo creo que si tú aparte tan chiquita te das cuenta que a lo mejor la intención no era tan genuina y tú estabas segura de lo de tu relación pues sí me imagino que fue algo difícil pero el hecho de que te haya dado paz tu decisión creo que eso te indica a ti que fue lo correcto no y aunque fuera mi mamá obviamente el tema de mi mamá ya es una historia muy compleja ya después te la contaré será otro episodio será otro episodio pero en general mi mamá digamos que no tenía no venía de una relación estable no era una persona que tuviera relaciones a largo plazo entonces no era una persona que yo pudiera tomar un consejo o una guía hacia dónde no entonces al contrario yo decía a ver mi mamá hizo esto yo no quiero esto en mi vida yo quiero estabilidad yo quiero tener una pareja bien yo quiero construir algo yo quiero compartir con alguien mi vida no entonces yo creo que ahí es donde más teníamos esa ese choque ok y luego regresándome un poquito a la parte de tu papá cuando tú le dijiste papá tengo un color contigo lo anticipaste o nada más le presentaste mao y él intuyó que era más grande si lo anticipé por mensajito pero pero luego ahí echamos una mentirita piadosa de la edad le bajaste los años inicialmente pero pero fíjate esto está muy cagado obviamente me bajó la edad de lo que tú quieras y la verdad no es por nada pero no la creyeron normalmente normalmente me bajan la edad supongo que tu papá ya sabe esa mentira verdad obviamente ya está platicada este pero sí bueno en ese momento me bajó un poquito la edad ahí estuvimos platicando y este pero después ya es que tú dices hasta un mes cuenta o sea algo que explica paul florencia es que ella no veía a su mamá como que un ejemplo a seguir ya que no había tenido una relación imagino que después la de su padre como que seria y era algo que ella quería quería una relación seria quería tener un hogar quería estar solo con una persona y siente que hay como que un vacío fíjense porque ok no viene de una familia disfuncional papá por un lado ella viviendo con la mamá y todo esto y no tenía como que ese centro ese ese hogar que uno desea para uno no su padre su mamá en el hogar entonces justamente creo que es lo que encontró justamente en 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 no sé es simplemente estoy especulando la psicóloga frustrada que llevo dentro está dando esa opinión ella se fue de la casa a los 18 años que pues ella lo hace ver como que fue que fue la mejor decisión y pues ella se fue a vivir un estudio etcétera etcétera algo que sí veo pues digamos que bien de parte de él es que él haya querido que siga sus estudios que no es que se fueron a vivir apenas ella se fue de la casa a los 18 años yo creo que se fueron a vivir juntos cuando ella tenía como 20 21 años ahí se fueron a vivir juntos etcétera etcétera y después de un tiempo viviendo juntos es que le pidió matrimonio y se casaron por él dice yo quería que ella estudie que ella tenga su trabajo creo que el primer trabajo lo encontró gracias a amistades de él etcétera etcétera porque algo que él dice y que es interesante escuchar es que él siente que para que funcione una relación uno debe admirar a la otra persona y sobre todo dejar que la otra persona también cumpla sus sueños que es algo muy importante de parte de él entonces yo sí siento que él ama y siento que la quiere mucho no no es un hombre que que la quiso para tenerla en casa como adorna y todo esto no siento que sí se aman siento que han terminado construyendo una relación bastante bonita llena de respeto y es algo que se ve y creo que se nota aunque mucha gente dice no se ve que la manipula yo no veo eso yo veo una mujer independiente que hace lo suyo un hombre que la ama un hombre que la quiere y todo esto cuál es el problema aquí el problema que al subir este podcast están romanzando ella tuvo suerte con este hombre digamos con este aunque siento que saltó demasiadas etapas demasiadas etapas incluso en una parte que este florencia le pregunta que qué fue lo que que perdieron al luchar por esta relación pues él nada él ya venía de un divorcio él era vivido pero ella dice si él salió de viaje con mis amigas el irme de mochilera son etapas que pues no vivió porque ya estaba en una relación seria no es ya tú estás en una relación seria no te vas a ir dice ella decía si yo me voy a la final este hombre pues no le va a gustar o no me va a esperar entonces se saltó etapas y es la parte que dice por eso creo que ahora para florencia le gusta viajar le gusta salir claro porque pues se saltó una parte tan tan hermosa de la adolescencia que bueno ahí está cuál es lo que a la gente le está molestando estamos hablando de una chica de 15 años con un hombre que no solamente era mucho mayor que ella era mucho más vivido que ella que ya venía de un divorcio y hasta ya tenía un hijo que estuvo en una relación con esta menor o sea yo de madre flipo o sea yo creo que enseguida veo a mi hija o mi hijo en esto aparte que le prohíbo enseguida la llevo a terapia porque hay algo ahí para que le esté gustando esta situación y ustedes saben cuando uno le dice a un hijo no 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 para ellos es sí 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 entonces por eso creo que es muy importante a veces la terapia en los comentarios de la cuenta de instagram aquí les voy a dejar algunos de los comentarios que pusieron en mi grupo antes de que los comentarios se han desactivado la gente le estaba dando duro porque si o sea de una forma u otra y la manera en que en que florencia lleva este podcast de que o es que es algo maravilloso o es que es algo lindo pero es que triunfó el amor no no triunfó el amor no lo pintes así no lo pintes así en lo que son los vídeos en los comentarios de este el en youtube les voy a leer unos cuantos y otros les va a ir apareciendo en pantalla dice flor me encanta todo lo que haces y te sigo desde hace dos años pero yo creo que debería borrar el vídeo ya que muchos hombres pueden usar esto a su favor sabemos que muchas niñas siguen tus canales y usarán a su conveniencia el vídeo y poder decir mira el vídeo esto es normal no pasa nada y las niñas le pueden llegar a creer qué bueno que ellos tengan muchos años juntos y ellos sean felices y sabemos que no fue intención que fuera este el conflicto de tu clip pero hay que cuidar de nuestras niñas una lucha que tristemente no termina y tenemos a diario que sabemos que tú también junto con muchos si cuidamos y nos preocupamos por su seguridad muchos te agradecemos que elimines esto dice al principio ni los pelamos mucho todos dormimos solo en la alberca sentí una mirada y era ella este vadiando wey no que o sea porque fue la manera en que él describió la primera vez que tuvo contacto este de mirada con ella dice una chica claro una chica de 15 años que o sea uno yo tuve 15 años tú tuviste 15 años y veíamos un hombre mayor guapo independiente y nos gustaba o sea ahí está no dice no teníamos nada en común bro ella probablemente tú todavía jugaba y tú ya con hijo hay personas que pues dicen que si amaron las entrevistas y todo esto que hace una niña de 15 años en el antro y eso de que los niños adolescentes son maduros no es verdad algo pasó para que esos niños maduros sean así este vídeo quiere normalizar lo que no debería normalizarse todo mal con este vídeo florencia en serio antes que haga estos vídeos reflexiona si es lo correcto si tienes duda pregunta a alguien más adulto o que te dé otra perspectiva como una psicóloga este porque imagínate si tú tienes una hija y conoce a alguien de casi 30 no te enciende las alarmas agua y ahí les voy a dejar otro de los comentarios que este dejaron en en su poca antes de que esto sean este bloqueado eliminado otro dice pues relación exitosa o sea hay con un signo de pregunta es una manipulación que sigue viviendo esta chava no me quiero llevar a atrever a llamar a decir que ya está siendo manipulada hasta el momento no no quiero llegar a ese punto pero sí todo todo una red flag andando todo lo que es la historia y sobre todo que la que quieran hace ver como que triunfó el amor relación exitosa y todo esto en mi grupo de chisme maquillaje dejaron unos comentarios bastante interesantes y si te entiendo porque igual en que dicen no que como van a creer lo están llamando al chico pedo lo están llamando grooming etcétera etcétera nadie debe meterse en la vida de alguien que fue un post que no me gustó ese post pero yo este la democracia y cada quien puede opinar lo que sea no alguien le dice si te entiendo pero ellos literal lo están normalizando en un postcard romantizando su historia de amor y tratar de ayudar a alguien de su comunidad que puede no tener la misma suerte que ella que es el punto muy importante estoy en contra de los comentarios ofensivos pero me parece muy grave que le den esa publicidad en un foro tan grande como es el canal de paul florencia y es ahí donde vengo el punto ok paul florencia tuvo suerte este hombre si quería algo serio con ella pero este hombre estuvo feliz con que ella estudie con que ella se supere con que ella sea independiente todo perfecto ahí pero si una chica ve este vídeo y su profesor le está echando los perros y ella dice si a paul le fue bien a mí también pero este profesor es una perra basura que va a terminar lastimándola es ahí donde viene el problema y yo sé que los influencers los creadores contenidos no están para educar a nuestros hijos pero es una edad tan vulnerable que estas historias no deberían contarse tan a la ligera sin un trigger word mínimo ojo no está bien o sea no es como alguien dijo en mi grupo imagínense Sasha Sokol viendo esto cuando a ella le pasó lo mismo les voy a dejar otro de los comentarios que dejaron en mi grupo los más interesantes los más como que centrados en este punto ustedes vayan poniéndole pausa para leer repito muy bien que ellos les ha ido bien yo sé que estamos hablando de hace 17 18 años mi tía hace no sé cuántos años se casó con mi tío ella teniendo 16 él teniendo 23 24 en nuestros tiempos era como que muy normalizado que una mujer joven le guste un hombre mayor que te va a dar estabilidad que te va a estar bien pero hoy en día ya hemos tomado conciencia de que eso no está bien una joven de 15 15 16 años no es madura y si luce madura algo pasó ahí aquí lo que yo veo y les digo mi psicóloga frustrada dentro de mí y yo lo que veo es una chica que tenía una familia disfuncional que no veían su mamá que tenga una relación sólida entonces ella quería esa estabilidad para ella que no encontraba en su hogar y eso nos pasa muchas personas que venimos de este de no fan de familias que no son bien establecidas como en el caso mío este buscaba amor donde no lo encontraba porque no encontraba amor en mi mamá porque mi etcétera etcétera entonces no es que yo a los 15 16 años era una mujer madura porque el todo lo que había vivido es que yo me había hecho consciente de muchas cosas por la vida que ya había tenido pero madura no era que luzca madura y que hablar así es muy distinto por madura no era creo que maduré recién hace 50 o sea así están las cosas ahora como como ha tomado esto florencia guillo ella estuvo dejando las historias que les va a ir apareciendo en pantalla que ojo este mi opinión mía de mí siento que lo está tomando a burla ojo repito opinión mía de mí ustedes pueden diferir de ella pone esta historia dice yo así pone otra historia jaja va a estar complicado y de paso pone mensajes y comentarios que le dejaron en los vídeos y en los días de ella diciendo que que increíble episodio me encantó la bonita pareja que bonita que tiene de bonito es que no puedo con él y ojo no está bacán que le dejen comentarios de odio a él y a ella y a florencia no está chido que le llamen pedo grumen o lo que sea porque no es no es el punto ya es una historia que ellos le está yendo bien y todo esto pero no está bien este vídeo porque romantizan algo que está mal hubo una chica que dejó un comentario muy acertado en mi grupo de chisme y maquillaje dice que dijo así si tengo captura y si lo encuentro y el comentario pues se lo pongo dice ella cuenta que le pasó casi lo mismo se ha casado con alguien o se unió con alguien mucho mayor que ella creo que 14 15 años mayor que ella siendo ella menor de edad y dice que ella ha leído bien es un hogar bien establecido bien bonito pero a él pero ella después de todo este tiempo que ha pasado y que ya tiene hijo dice no le permitiría que mi hijo mi hija se esté con un hombre mayor y que viva lo mismo que yo porque no está bien porque se salta en etapas y no es que a ese daño sorry no sorry no es malo pero bueno opiniones por favor con respeto aquí abajito nada de insultos voy a estar chequeando los comentarios que nos ven en insultos y ojo no se trata de que si no te gusta paso de largo es que está muy mal ok muy muy mal sorry muy muy mal digo yo opiniones como siempre si le gustó este vídeo dedito hacia arriba pero sobre todo compártelo en tus redes sociales favoritas de esta forma yo me voy a conocer y esta comunidad de mis consentidos y chismosito sigue creciendo ya que estamos hablando de redes sociales no 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 te vayas a olvidar ir a seguirme a todas mis redes sociales donde me vas a encontrar con el mismo nombre del canal pues marija comán no te vayas a olvidar de suscribirte activar la campanita de notificaciones y no olvidarte que no hay mejor forma de escuchar el drama y la información si no es en nuestro idioma bye mis chismositos y mis consentidos